Según informaron las autoridades locales, este sería el mayor accidente laboral de la historia moderna en el país. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a El Clima en Corto. Yo soy Eje y además del pronóstico del clima para hoy 10 de febrero, voy a enseñarte los videos de la repentina inundación en Marruecos que terminó con un saldo fatal de 25 trabajadores. También voy a compartirte toda la información sobre el primer ciclón categoría 5 del 2021 y todo lo que debes de saber para prepararte para la temporada de huracanes de este año. Así que si te gusta estar al día con la información del clima, regálame tu poderosísimo like y suscríbete al canal para estar bien informado. Ayer la ciudad de Tánger quedó bajo el agua tras una inundación provocada por una violenta tromba que cayó sobre el norte de Marruecos. En las redes sociales abundan los videos en los que se muestran múltiples inundaciones en los barrios residenciales de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. La inundación, 25 trabajadores, en su mayoría mujeres, quedaron atrapados en un taller de confección clandestino situado en un sótano de Tánger. Según informaron las autoridades locales, este sería el mayor accidente laboral de la historia moderna en el país. La inundación, 25 trabajadores, en su mayoría de las autoridades locales, en los cuales se realizaban diferentes trabajos de confección. Los servicios de emergencia ya recuperaron 25 cuerpos de personas, 18 mujeres y 7 hombres. Hubo también 10 sobrevivientes, que se reportan graves, y fueron internados en el Hospital Regional de Tánger. Esta no es la primera tragedia ocasionada por el clima extremo durante este año en la región. Tras un largo periodo de sequía, Marruecos ha experimentado fuertes lluvias en las últimas semanas que provocaron el derrumbe de varios edificios en mal estado a principios de enero en la capital económica del país, Casablanca, dejando al menos 4 muertos en el barrio de Moulai Cherif. ¡Bienvenido! Déjame saber en los comentarios qué es lo que opinas sobre tantas inundaciones repentinas que estamos viendo alrededor del mundo. mientras pasamos al siguiente aviso sobre el ciclón Faragi, el primero de categoría 5 de este 2021. En el Océano Índico Sur se formó el ciclón tropical Faragi. Llevaba varios días intensificándose hasta que ayer obtuvo la fuerza equivalente a un huracán categoría 5 con vientos sostenidos de 257 kilómetros por hora y rachas de hasta 314 kilómetros por hora. Este ciclón por el momento no representa peligro porque ha desarrollado su trayectoria en medio del Océano Índico lejos de tierra. Todo indica que en los próximos días se va a debilitar a medida de que llegue más al sureste. Sin embargo también hay la posibilidad que después de que baje su intensidad pudiese retomar bríos y tocar aguas más cálidas en el caso de que se mueva hacia el norte. Esto lo haría fortalecerse y acercándose peligrosamente a Madagascar. Hablando de las tormentas, ya salió la lista de los nombres que llevarán los ciclones tropicales del 2021. Estos serán Ana, Bill, Claudette, Dani, Elsa, Fred, Grace, Henry, Ida, Julián, Kate, Larry, Mindy, Nicolás, Odette, Peter, Rose, Sam, Teresa, Víctor y Wanda. Si se utilizan los 21 nombres de esta lista, cualquier tormenta extra en el 2021 tomará sus nombres del alfabeto griego como sucedió en el 2005 y en el año pasado 2020. El pronóstico para esta temporada emitido por la TSR anuncia una actividad que está por encima de lo normal. En su informe la organización predice 16 tormentas nombradas, 7 huracanes y 3 huracanes mayores. Al parecer se van a cumplir las expectativas de la ONU sobre la redistribución del agua en el planeta. Todo indica que el cambio climático dejará grandes consecuencias similares a lo que ocurrió el año pasado en Honduras. De vuelta al pronóstico del tiempo, la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera noreste del país, en interacción con la entrada de humedad del Golfo de México, ocasionará lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que una línea seca sobre el norte de Chihuahua favorecerá nuevamente vientos fuertes en el norte del territorio nacional. Por otro lado, un canal de baja presión sobre el sureste de México y la península de Yucatán y la entrada de humedad del Golfo de México y el Mar Caribe, ocasionarán lluvias con chubascos en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Finalmente, el sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera sobre la península de Yucatán mantendrán ambiente caluroso en esa región. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica chubascos para hoy en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como lluvias aisladas en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, en el Estado de México, también para la capital del país, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Michoacán y Guerrero. Por hoy tengo que dejar hasta aquí mi reporte del tiempo. Estoy investigando algunas cosas para atender el resultado de la encuesta que publiqué hace unos días sobre qué tipo de información quieren ustedes escuchar en el canal. Espero tener los cambios en el formato muy pronto para ofrecerles algo interesante y nuevo cada día. Que tengan un excelente día lleno de éxitos y satisfacciones. Recuerden dejar su like si les gustó el video, suscríbanse al canal y gracias por acompañarme un día más. Nos vemos mañana con más información. Chau chau. Chau.